Este fin de semana, el día sábado a la madrugada, se realizó un acto vandálico por un joven de 20 años donde se realizó una destrucción de un banco de una plaza y además la puerta de una vivienda. Escuchamos al subcomisario de la Policía Comunal, Jorge Scadaleone. Sí, en lo que es la salida del horario de lugares nocturnos, que se realizan todos los fines de semana, se recibió un llamado al 101 sobre la calle San Espeña al 600. Una vecina habría visto a un sujeto masculino arrojar contra la puerta de una vivienda frontal dos trozos de baldosas bastante importantes que causaron un gran estruendo y rompieron una puerta que es de cedro, uno de los paneles de la puerta de cedro del ingreso a la vivienda. Esta señora que llamó dio las características físicas de vestimenta de la persona y el lugar hacia donde estaba huyendo porque se notaba que aparentemente estaba alterada, con gritos, vociferando y bueno, el móvil junto a otro son dos patrulleros, uno de la cuadrícula más uno de refuerzo, realizaron una búsqueda y bueno, dieron con esta persona en lo que es la plaza que posee el hospital Eva Perón, Uriburu y calle Mitre. La dueña de la casa lo único que provocó, digamos, fue el susto de lo que había sucedido. Sí, no, hubo una ruptura, la que llamó igualmente no era la dueña de la casa, sino una vecina de parte de frente. Así que obviamente muy agradecido porque gracias a ella se pudo hablar con esta persona y se la prendió, es de apellido Forchino, el cual también cuando la persona policial lo va a identificar en lo que es el banquito de la plaza que posee el hospital, resulta que ella también había roto una madera que tenía en su poder del banco. Es decir que estamos hablando de dos daños, uno en la puerta de un vecino en la calle San Espeña y otro del banco de la plaza, una madera. Así que bueno, este sujeto que es mayor de edad, de 20 años, fue prendido por delito de daño, con la intervención de una función número 15 que entiende Florencia y bueno, luego de mediar las partes, porque en este caso de daño siempre lo que hace la Fiscalía es tratar de que haya una mediación, un resarcimiento económico para reparar el daño ocasionado. Las partes aceptaron, obviamente que el proceso judicial sigue en contra de esta persona, pero bueno, lo que es la parte del resarcimiento económico, de recuperación del daño, bueno, se logró, así que luego de un par de horas recuperar la libertad otorgada por la fiscal, pero bueno, obviamente las partes van a ser citadas, eso lo va a manejar la Fiscalía. Fue un fin de semana bastante tranquilo con respecto a las actividades nocturnas. Sí, 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 gracias a Dios, no hemos recibido llamados, sino los típicos llamados por ahí de algún grupo caminando, por ahí levantando la voz, pero no, no, gracias a Dios no hemos tenido hasta el momento alguna novedad importante, como alguna u otra ruptura en la zona céntrica o de algún otro vecino, así que fue bastante tranquila por la fecha del mes que estamos y bueno, por el momento seguimos esperándose alguna denuncia, pero por el momento no ha ingresado ninguna.